Música 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 Que me hume a ti, que me hume a ti, que me hume a ti E tem que hume a ti, que me hume a ti... Ya no queremos más guerra, queremos música buena No quiero verte llorando, yo quiero verte bailando Ya no queremos más balas, hay que sacarme las balas Ya no queremos más penas, hay que la muerte nos dejar Si no queremos más quebra, cuesta abuelos Si no quiero verte llorando, queda salve más bien fire la cadera muerta, van aない Si no queremos más riqueza, queda salve más paz Si no quieres dilorando, queda salve más Ya no disparacen ya, mejor regalan la risa Y alimento que tristes más, mejor regala la malicia Yo ya no quiero marchar yo, por la ambición no los cuantos Yo no quiero la tumba, mejor que suena que un bien Cierra la pierna, pero no hay otra pena Mueve la cadera morena y Cierra la pierna, cuando pasan a la pierna Cierra la pierna, riva, riva, riva Mueve la cadera Mueve la cadera Mueve la cadera Mueve la cadera Ya no queremos más tierra, ya no queremos más tierra incorrupta Viva la tierra, vigía la música buena Mueve la cadera Mueve la cadera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!